En este video era material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Antes de empezar quiero agradecer al nuevo miembro, yo se Portegas, muchísimas gracias por unirte a los miembros del canal, ahora si empecemos. Empezamos viendo unos niños jugando con una caricatura, en donde nos muestran a un policía persiguiendo a un hombre, el chico repite arriba las manos, esto será importante más adelante. Ahora estamos con el niño caminando por las calles, mientras va pasando un policía le muestra un cartel y le pregunta si ha visto al hombre del dibujo, el chico sigue su camino, el chico llega a un lugar para lavar su ropa, antes de pasar nota un gran hueco en la pared, este lo ignora y entra, ahora echa su ropa en la lavadora, luego de echarla va saliendo, cuando va saliendo le tiran un dulce de ese hueco, el chico se agacha y levanta el dulce, cuando se mira en su reflejo nota algo en el fondo, El voltea y ve que algo se va acercando de ese hueco, del hueco va saliendo un señor con un gancho, el niño se asusta y grita, los policías que estaban afuera escucharon los gritos y van corriendo, ahora estamos en casa de Anthony y su pareja Brianna, llegan unos amigos a hacerle visita, a Anthony le gusta hacer pinturas, mientras están hablando a Troy se le ocurre contarles una historia de horror, empieza la historia, Hablan de una mujer llamada Helen, ella era una mujer blanca que hacía tesis sobre la leyenda de Kaorini Green, al parecer ese era un barrio, una comunidad, la chica iba a ese lugar para tomarle foto a los grafitis y a las personas, y cuestionarle sobre la historia, Hasta que un día la mujer de la nada enloqueció, degolló a un rottweiler, y luego la policía la encontró haciendo angelitos en un charco de sangre, pero aunque esto sea una historia, Troy dice que todo esto es verdad, la policía logró arrestar a la mujer, pero ella se les escapó, luego de esto a su paso empezó a matar a muchas personas, También logró secuestrar a un bebé, y dejando así a la madre del bebé devastada, todo el mundo empezó a buscarlo, pero nada que lo conseguían, en Kaorini Green, hacían una fogata anual, mientras estaban en la fogata Helen llegó con el bebé, ofreciéndolo como un sacrificio, Con el bebé en sus brazos fue corriendo hacia la fogata, pero lograron detenerla, y así quitarle el bebé, pero cuando le quitaron el bebé, ella fue caminando hacia la fogata, muriendo quemada en medio de toda la comunidad de Kaorini Green, Anthony está con su esposa en la cama, revisando su celular, en este se da cuenta de que la historia que le acaban de contar si fue real, Anthony está con un amigo, como dije antes, él es pintor, su amigo le dice que él es la esperanza del arte afroamericano, pero esto también es porque harán una exposición de arte en verano, y su amigo lo está tratando de motivar para que haga mejores obras, están hablando sobre hacer unas pinturas de lugares de ese país, y Anthony propone Kaorini Green, Anthony en su casa se pone a investigar más sobre Kaorini Green, también investiga un poco sobre Helen, mientras investiga logra encontrar que Helen realmente murió en una fogata ilegal, Anthony llega al lugar, mientras está ahí empieza a tomar unas fotos, una pequeña y hermosa abeja se le acerca, y lo pica en la mano, Anthony se va de ahí y empieza a caminar por todo el lugar, este decide entrar a una casa abandonada, él empieza a mirar todo lo que hay en esa casa, de la nada en el fondo alguien pasa, él solo se asusta pero sigue estando ahí, en la pared él encuentra un dibujo o una forma rara, él decide tomarlo una foto, Anthony sale del lugar, ahora mientras está observando un hombre le habla desde atrás, el hombre se llama William, Anthony y William se van a una lavandería, Anthony le está haciendo una pequeña entrevista a William, están hablando de Helen, William dice que en lo personal Helen llegó a ese lugar buscando a Candyman, y que según él ella lo encontró, Anthony pregunta que quién es Candyman, William dice que Candyman era un hombre llamado Sherman Pierce, que tenía una mano de gancho, él solía salir a repartirle dulces a las personas, hasta que un día en octubre, una navaja apareció en el dulce de una niña blanca, la policía de inmediato llegó buscando a Sherman, pero él simplemente desapareció, William dice que un día él personalmente lo vio, William es el niño que vimos al principio del video, aquí vemos que fue lo que pasó después de que él gritó, Candyman salió a ofrecerle un dulce, y William se asustó y por eso gritó, en eso fue que la policía fue corriendo a ver qué pasaba, Candyman escucha los pasos de la policía corriendo, pero se lo toma con calma, ahora le da un dulce al pequeño niño, y el niño va saliendo mientras escucha a la policía llegando, William dice que simplemente la policía entró, lo rodearon y lo mataron ahí mismo, todo esto por la cuchilla que apareció en el dulce de la niña, sin embargo tiempo después de que murió Candyman, seguían apareciendo cuchillas en los dulces de los niños, con esto se dieron cuenta de que Candyman no tenía nada que ver y era inocente, William también dice que esa no fue la última vez que vieron a Candyman, Anthony vuelve a casa y se prepara para pintar, mientras tiene una foto de Candyman muerto en su celular, tiempo después Anthony le muestra la pintura que hizo a su esposa, es una pintura de Sherman, representando como la policía lo golpeó hasta dejar su cara irreconocible, él dice que la gente lo ha visto aparecer en Cabrini y ya no se le conoce como Sherman, ahora se le conoce como Candyman, también dice que ahora viene por todos, la leyenda dice que si dices el nombre de Candyman 5 veces ante el espejo, él aparece y te asesina, Anthony empieza a bromear con su pareja, ellos se ponen ante un espejo, Anthony dice Candyman, 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 hasta la quinta vez, pero ellos se toman todo esto a juego, mientras están ahí riéndose y jugando, Anthony dice que le duele la mano, esto debido a la picadura de abeja de antes, están en la exposición de arte, ahí Anthony le está mostrando sus pinturas a una señora, pero ella actúa de forma engreída, quitándole méritos a la pintura de Anthony, se nota que Anthony queda un poco dolido, estando en la exposición, este se pone a beber, hasta el punto en el que queda borracho, se acerca con su esposa que está hablando con los amigos, debido a que este está alcoholizado, todo se sale de control, hasta el punto en el que insulta y hace quedar mal a su amigo, con todo el público detrás, cuando pasa esto, su esposa se lo lleva a casa, cuando ya todos se van del lugar, el amigo de Anthony se quedó con una chica, Anthony repartió un comunicado mientras estaban ahí, en el comunicado decía que repitieran 5 veces Candyman, la chica le habla de esto al amigo de Anthony, el amigo de Anthony solo lo hace una vez, luego le dice a la chica que por favor no lo diga, porque no quiere que ella muera esa noche, este le hace una invitación a la chica para que hagan el metisaka, luego la reta a que diga Candyman ante el espejo 5 veces, se empiezan a besuquear, mientras la chica repite Candyman muchas veces ante el espejo, luego de repetir Candyman 5 veces la chica dice que no pasó nada, sin embargo en el espejo vemos una tercera persona, luego le cortan el cuello a la chica, ella empieza a desangrarse con el cuello todo partido, el chico intenta salir corriendo, pero cuando llega a la puerta le cortan el pie, ahora lo arrastran hasta el caber de su amiga, lo levantan y lo ponen frente al espejo, vemos que Candyman lo tiene levantado, a la mañana siguiente estamos con Anthony, este está haciendo una pintura, en el noticiero ya están hablando del caso, dicen que las personas fueron halladas enfrente de la pintura de Anthony, seguido de esto dicen el nombre de la pintura, el cual es di mi nombre, Anthony se pone feliz por esto, y su esposa se enoja pues no está viendo la gravedad del asunto, por cierto si vas en esta parte del video agradecería que dejes un like, también deja un comentario para que youtube recomiende el video, y si eres nuevo te invito a suscribirte activando la campanita, ahora si sigamos, ahora estamos con una pequeña niña, ella ve a su papá sentado en la ventana, su papá le dice que él sabe volar, al mismo tiempo estamos con la esposa de Anthony, ella encuentra el cadáver del amigo de su esposo y a la chica, luego de esto vemos que el padre de la niña salta de la ventana, todo esto era un sueño de la esposa de Anthony, ahora Anthony está en un elevador, mientras está ahí este se detiene, vemos también que Anthony tiene la mano un poco quemada, detrás de él queda un dulce, Anthony lo levanta, cuando toca el dulce se corta, pues el dulce tiene una pequeña cuchilla en él, mientras mira al dulce nota que están cayendo gotas desde arriba, él mira arriba y ve a Candyman, pero lo ve como si Candyman fuera él, con esto se mete tremendo susto, Anthony vuelve a casa y va a pintar, pero notamos que su mano cada vez está como más podrida, ahora Anthony está en una reunión con la misma señora que habló mal antes de su pintura, a esta hora le llama la atención la pintura de Anthony, todo por las dos personas que murieron enfrente de ella, lo que pasa es que la señora quiere hacer parte de la obra, Anthony para esto le dice que diga su nombre 5 veces, ella se niega a hacerlo, Anthony le insiste, la señora se va, mientras Anthony va saliendo él ve un espejo, en este se le aparece Candyman, otra vez como si fuera él mismo, todos los movimientos que va haciendo Anthony enfrente del espejo lo va repitiendo Candyman, Anthony acerca la mano que se le está pudriendo al espejo, cuando hace esto también se acerca el gancho de Candyman, Anthony se asusta y sale en chinga de ese lugar, Anthony está en una cena con su esposa y unos amigos, mientras está ahí a todos les llega una notificación diciendo que hallaron muerta en el apartamento a la señora con la que estaba Anthony, Anthony se empieza a poner nervioso y sale de ahí también, Anthony vuelve con William, aquí nos damos cuenta que Candyman no es una persona, es todo un panal, es decir durante la historia han habido muchas personas que han sido Candyman, entre esos está un tipo llamado Samuel Evans y otro llamado William Bells, pero el primero de todos ellos fue Daniel Robitaille y esa fue la historia que Helen encontró, Daniel Robitaille hacía lo mismo que hace Anthony, era pintor, pero Daniel pintaba para familias ricas, principalmente blancas, pero estamos hablando de la época de 1890, William nos cuenta que Daniel fue contratado para pintar a la hija de un señor que era muy rico, mientras la estaba pintando ambos se enamoraron, tuvieron relaciones y ella quedó embarazada, ella fue y le contó a su padre, su padre al darse cuenta de esto, contrató a unos tipos para que fueran a matar a Daniel, esto porque él era un negro, William dice que las personas blancas en ese entonces, amaban lo que los negros hacían, pero no le gustaban los negros, William cuenta que a Daniel lo cogieron, lo golpearon, torturaron y también le cortaron una mano, seguido de esto le enterraron un gancho en ella, luego lo bañaron en miel y dejaron que las abejas lo picaran, todo esto enfrente de muchas personas como si fuera un espectáculo, y el gran final fue prenderlo en fuego, Anthony llega a su casa y empieza a hablar con su pareja, este le dice que Candyman es real, ella le dice que no, para prueba de esto empieza a decir el nombre enfrente de un espejo, Anthony al ver esto rompe el espejo, su esposa se saca de onda porque no sabe por qué su pareja actúa así, este empieza a reventar todos los espejos que tiene alrededor, su pareja toda asustada se va del lugar, ahora estamos con un grupo de chicas en un baño, todas ellas se reúnen ante el espejo, y empiezan a repetir Candyman hasta hacerlo las 5 veces, las chicas terminan de repetir Candyman, ahora una chica entra, ellas van a salir, pero la puerta está muy atorada y no abre, una de ellas se devuelve porque olvidó algo, cuando pasa vemos que su mochila con sus cosas caen, escuchamos como si le estuvieran partiendo los huesos, una de sus amigas se asoma por debajo de los baños, ahí ve como cae un chorro de sangre, otra de ellas llama estúpidas a sus amigas, y se acerca a ver qué está pasando, cuando se acerca solo escuchamos sus gritos, la chica que entró al baño está en el inodoro con sus audífonos, pero aún así puede escuchar los gritos de las que están afuera, un espejo de maquillaje cae enfrente de ella, en este podemos ver otra chica arrastrándose, también una tirada en el piso, y de fondo vemos a Candyman, la chica asustada solo se acurruca, mientras escucha como le parten los huesos a sus amigas, volvemos con Anthony, este despierta con unos vidrios clavados en la mano, también se da cuenta de que su mano cada vez está más podrida, ya hasta las uñas se le están despegando, este va al hospital, en el hospital ve que en el noticiero están hablando de unas chicas que murieron, pero esos asesinatos lo están ligando a la pintura que él hizo antes, la que se llama di mi nombre, ahora Anthony va donde una señora, mientras están hablando vemos que este tiene parte de la cara podrida, mientras está hablando con la mujer, Anthony le menciona todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta el punto en el que menciona a Candyman, ella le dice que se calle, que no mencione eso ahí, ella es la madre de Anthony, aquí nos damos cuenta que él nació en Cabrini, y él es el bebé que secuestró a la chica de la que hablamos al principio del video, pero hay otro dato curioso, recuerdan que antes hablamos de que Helen había secuestrado a un bebé, pues la madre desmiente esto, no fue Helen, fue el propio Candyman quien lo secuestró, la madre de Anthony le echó la culpa a Helen, pues la encontró en su casa llena de sangre, y pensó que estaba loca, resulta que Candyman había secuestrado a Anthony, porque él quería que Anthony fuera como él, lo iba a meter a la fogata, y Helen lo salvó y lo devolvió a su madre, es decir, Helen es una heroína y no la malvada, se supone que después de eso ya había paz, pero alguien rompió el pacto, haciendo así que Candyman volviera y encontrar a Anthony, Anthony vuelve al lugar abandonado, ahora estamos con Brianna, la esposa de Anthony, ella va a buscarlo a la lavandería, cuando está ahí la puerta se cierra, ella intenta abrirla pero no puede, por detrás la agarra alguien, ahora estamos con un niño y su hermanita, el niño le dice a su hermanita que lo deje jugar a un juego, ella le dice que no porque es un juego para gente grande, ella le cierra la puerta, cuando cierra la puerta escuchamos que la chica dice Candyman, Candyman, Candyman las cinco veces, el chico está fuera del cuarto de ella esperando que salga, ahora de la nada escucha un golpe, el chico abre la puerta y ve mucha sangre alrededor, y a su hermanita tirada en el suelo, luego cae un dulce, él mira al espejo del baño, y ahí ve a Candyman, resulta que ese niño era William, Brianna despierta y está en una iglesia, está atada, ahí está William y atrás está Anthony, William empieza a dar un discurso, él voltea a Anthony y vemos que tiene la cara muy calcomida, pero no solo la cara, también parte del cuerpo, resulta que desde un principio William le estuvo mintiendo a Anthony, solo lo usó para convertirlo en Candyman, eso es lo que siempre quiso William, William procede a cortarle el brazo a Anthony, Anthony actúa como si estuviera hipnotizado, luego de cortarle el brazo le incrusta un gancho, mientras pasa esto vemos que a Anthony se le sale una lágrima, pero es como si no pudiera hacer nada, Brianna logra liberarse, ahora escuchamos un grito de William, creo que Anthony lo atacó, Brianna se esconde, pero William la está siguiendo, vemos que este tiene una herida en el pecho, mientras está botando sangre por la boca, William logra encontrar a Brianna, esta lo apuñala en el ojo, en el piso empieza a apuñalarla muchísimas veces, lo deja literalmente tieso, ahora Anthony llega con ella, este se la acerca, luego se desmaya, de fondo escuchamos sirenas de policías, y esto es porque William los llamó, diciendo que había un hombre con un gancho matando personas, la policía entra y sin mediar palabras empieza a dispararle a Anthony, luego arrestan a Brianna y la suben al coche de policías, un oficial se sube al carro con ella, este empieza a tratar de convencerla de testificar a favor de ellos, esto porque sabe que cometieron un error al entrar disparando, mientras están hablando Brianna se mira al espejo del carro, y repite 5 veces Candyman, cuando pasa esto un policía medio moribundo sale, atrás de él sale Candyman, los policías empiezan a disparar, pero no le hacen ni cosquillas, este acaba con todos ellos, luego de acabar con todos Candyman desaparece, el policía que estaba en el coche con Brianna sale del coche, Brianna también se baja, ella a lo lejos escucha gritos del policía, cuando se acerca ve como Candyman mata al policía, luego de esto vemos la cara del primer Candyman, este le dice a Brianna que le diga a todo el mundo, y así acaba esto, banda suscríbanse a mi nuevo canal, subiré contenido cuando llegue a los mil suscriptores, da like, suscríbete ativando la campanita, y no olvides cepillarte antes de dormir, sin stop. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Abajo con activa. ¡Gracias!